Sí, pero es que te ha tardado mucho, hermano Te tardaste mucho, hermano Son chinos, eh Da igual, yo no le tengo miedo a los chinos Mira el otro ataque No, yo no tengo otro ataque Ahora tío, uno Ahora tío, otro No hay nada No A Quarry Vamos a Quarry, ya no es plomo Bueno Memo, llega No, Metal también ya saltó Ay men, que de verdad Ya, me quitan el equipo Si no son los chinos, son los colegas Sí, bueno, vamos a pasar No, ahí cae bastante gente Marco, dicen que no y Metal salta ¿Qué quieren que haga? A la mierda Cojanse un coche, vamos a Quarry Yo voy donde queráis, eh Que yo llamo, eh La gente se ve para allá de Quarry Ya caerá aquí, fatal Enmenaza 3 Soy yo De pinga Son ellos mismos Lo voy a ir Lo voy a ir Abatido 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 Termita Vale Vale, tenía un tío abajo, eh, que había matado Se está arrastrando todavía, ¿no? No 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 Pero podemos ir para allá Vigilamos La tienda, porque ellos no han comprado nada Van a bajar a la tienda Los matamos En la tienda ¿Cómo? 200 de IQ Pero si Memo y Metal se caen atrás Viendo el paisaje Tu peiras Tanto en una puta esquina No sé si tienen vista Me gustaría que me cubriras desde por ahí Es un ángulo más para allá Bueno, estoy cubriendo, bien, mano, aquí tengo bastante servicio Abatido Re-mátalos, re-mátalos Yeah Uno menos Dale Memo, dale Compra la caja Es que eran dos, ¿no? Vale, tirate Gracias por el over Waste of time Claro que sí Waste Agarro fantasma una vez Uy, cojo Cojo Media hora aquí, bro Media hora aquí, para esta vaina ¿Este hijo de puta, bro? ¿Este hijo de puta, bro? Te lo he pegado yo, cabrón, hijo de puta Tampoco llores Es que hay otro contigo, Edo ¿What? ¿Dónde? Otro vestido Ah, ya Dijo Renetti Si, bro, las Renetti están demasiado cheta, bro Hijo de Renetti Es que lo abato demasiado rápido, bro Mira, mira Mira, hay gente, loco Está bien, mira, nos robaron el deli Si Eh, acá un quad aquí, acabo de ver, eh Que se ha... bajado Si, lo vi también Si Tengo un tío aquí Tengo dos tíos Crackeado Detrás de esta piedra buena Daoneado Team wipe ¿Dónde está el otro, Mercedes? Eh, metal Yo he matado uno ahí Y te lo dio abatido, te dio... Es que, compra ahí, deja dinero Eh, coche, camión Bueno, lo veo, no hay pares, no hay pares Compre, 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 compre Viene un camión, viene un team Viene un team Viene un team Bueno, lo veo ahora, lo veo Eh, no, me voy a morir, me voy a morir con el del camión Matadnos Vale, un abatido, tira un ataque ahí en el camión No tengo, no tengo, no tengo ataque Esto no tiene que haber comprado nada ahí Yo tiré, yo tiré, yo tiré Si, pero es que te ha tardado mucho, hermano Te tardaste mucho, hombre Yo creo que no encontraba la mierda Ellos son chinos, eh Son chinos Da igual, yo no le tengo miedo a los chinos Al final de otro ataque, si puede No, no, yo no tengo otro ataque Ahora tiré uno Ahora tiré otro Queda uno Queda uno Queda uno, queda uno Unarme, unarme a mi Osea, revivirme cuando pueda ir Este lo tengo ahí, lo tengo ahí Vale, muerto, muerto Que va otro, que va otro por ahí Cúbreme, cóbreme Queda uno, Eduardo, aquí Vale Vale, lo veo Márcalo Está ahí En el fondo En el fondo Crackeado Ah, listo, 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 listo Compra ahora, compra Un matarón al yuge Nice Deja dinero, deja dinero para comprarlo Bueno, tengo un ataque, tengo un ataque Nos viene uno por la derecha, eh Nos viene uno por la derecha Qué derecha, tío Qué derecha, tío Miralo, tío, lo estoy de mirar el círculo Vale, vale Aquí hay máscara y de todo ahí ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos ahora? Hay uno en esta casa metido, bro Sí, pero... ¿Qué hacemos? Yo eliminaría... Eliminaría el de esta casa Nadie tiene balas, tío Hay un poco... Hay dos de muertos ahí ¿Quién me acompaña a matar a este? Espera, espera que salga, Mario ¡Espera que salga! ¡Está en zona! ¡No va a salir! Voy contigo, espérame Dame un segundo Voy contigo, voy contigo, estoy contigo ¿Está abajo o está arriba? No me sale Ahora sí Está abajo, está abajo ¿Tienes esto? Sí Tírala Está por el lado de ella, izquierda Por el lado de ella A ver la puerta, a ver la puerta Vale ¿Estamos jugando con... ¿En servidores chinos o qué? No sé, pero mientras no sean hackers no me interesa Buena, Memo Eh... Mercy, estás totalmente solo por allá Te cierra a ellos, man Te cierra a ellos, loco Increíble No, yo tengo... Un ataque aéreo Ya en esos cuatro, eh Yo también tengo un ataque aéreo No, pero son... Son varios... Dos equipos, nada más, eh Vamos, dos y dos, vamos, dos y dos Vé tal, voy contigo Espera Puede que salga muy bien o puede que salga muy mal Nunca lo sabremos ¡Espera, ven! Te digo Espera, espera Tira ataque aéreo y... Voy Voy, quiero cruzar Me bajé a uno, me bajé a uno, me bajé a uno Buena, buena, buena Joder Estoy curando, estoy curando, estoy curando Está aquí abajo, están aquí abajo Ya, pero no entres, no entres, no entres Eh... Se están quemando, se están quemando, se están quemando Ah, batido No entres, no entres, no entres No entres, no entres Eliminado Entran, entres, 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 entres Buenísima Nobisindier Bro, las venetis están... Están demasiado chetas, bro Son chinas Las venetis son chinas, bro No chinas, se dice Ah ¡Ah! Bueno, mira la cantidad de chinos que había en la partida, ¿verdad? Sí, hermano, matamos como dos escuas chinos. GG, bro. Se me vinieron encima. Venga, dale otra, que da la partida. Espera, que me gusta la logica. ¡Suscríbete al canal!